Bueno, intendente en el marco de esta primavera, que por ahí parece un poquito falsa porque todavía no tenemos altas temperaturas, se está llevando a cabo esta renovación de especies de plantas aquí en la planchada y también en diferentes partes de nuestro pueblo. Sí, sí, realmente hemos estado en dos jornadas ya con los chicos de las distintas instituciones, plantando algunas especies, ¿cierto?, como palmeras, algarrobo, en los jardines se han repartido algarrobitos chicos para que los chicos en su casa lo pusieran con toda la expectativa que eso genera, ¿cierto?, para los chicos del jardín. Bueno, la verdad que una sorpresa, así que estaban muy contentos los chicos, cada uno con su plantita. Y bueno, acá también en la planchada los chicos del secundario, los del primario, los de la escuelita Crecer también, estuvieron presentes, y bueno, cada plantita se distribuyó, digamos, sobre tres o cuatro alumnos, tres o cuatro chicos, y bueno, se les colocó la tarjetita con sus nombres como para que vengan y sean ellos un poco los que cuiden, ¿cierto?, cada una de las distintas especies que se han ido colocando. Así que, bueno, se les dio una carta de compromiso también para que, bueno, que lo tengan en un futuro, como yo les decía recién, los chicos, digo, van a venir a los juegos acá y bueno, y van a ver cuando sean grandes algunas de las plantas ya haciendo sombra. Así que, bueno, estaban muy, muy, muy contentos. Hablando también de, nos decía de juegos, ¿se han colocado nuevos juegos aquí en la plazoleta de los niños? Sí, sí, estamos repintando los juegos que estaban existentes, arreglando todo lo que estaba, y bueno, y se han colocado juegos nuevos, en el día de ayer se han colocado estos juegos nuevos que, bueno, los chicos ya a mi espalda estaban disfrutando, ¿cierto?, de algunos de ellos.